Me sigo un viejo, maleno compadrón, y que me importa lo de Zaire con que me traten a suerte. A este mundo hasta la muerte he nacido en Juan Zaire. Añaron un guapo, un tartuzo, un poco de regal, y que te quiero ir a mí no me lo ha faltando, a suerte va a ser poco de regal, pero se me importa lo de Zaire con que me traten a suerte, y que me importa lo de Zaire con que me traten a suerte. Añaron un guapo, un gato, un poco de regal, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!